Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Marcos, bienvenidos a un nuevo streaming, bienvenidos a Resident Evil 0 otra vez. Vamos a seguir donde lo dejamos, que estamos en el vestíbulo del centro de formación. El centro de formación de Umbrella. Ah, de dar opción de reiniciar. No me acordaba yo de eso. ¿Son esos lejanos ecos los pasos de los supervivientes? ¿Pues no sé, amigo? Vale, pues si os acordáis estamos aquí un momentito, que me subo el volumen. Aquí, la ruedita de los cascos va muy bien. Vale, estábamos aquí con Rebeca y Billy, ¿vale? Habíamos explorado prácticamente todo. Desbloqueamos unas puertas, las puertas que tenían espadas cruzadas, ¿vale? Como esta de aquí. ¿Vale? Las desbloqueamos. Y tenemos que ir al piso superior arriba. ¿Veis? La puerta esa de la doble de la izquierda. Tenemos que ir allí. Que realmente podría haber guardado allí, pero bueno. ¿Segundo? Vale. Esto es lo que quería. Vale. Desechamos esto. No creo que me tenga que llevar a Rebeca. Creo que no hacía falta. Creo que no. Bueno, si me hace falta ya la vendré a buscar. De momento vamos con Billy. ¿Cómo vamos de balas? Vale, vamos bastante bien. Ha habido un momento antes que... Bueno, el otro día hubo un momento que íbamos bastante mal. Porque nos quedamos como sin munición de reserva. Y la verdad ahora hemos remontado bastante. ¡Ay! Esperad un segundo. ¡Ja, ja! Ya sé que me dejó. El No Doors. ¿Os acordáis la magia que era eso? A ver, el cursor aquí al ladito. ¿Se ve en pantalla el cursor? Sí, sí que se ve en pantalla. Vale. ¿Os acordáis, ¿no? Del mod este de No Doors para saltarnos las puertas. Pues eso. Exacto. ¡Coño! Tranquilo, amigo. Vale. Pero estás viva, hijo de perra. Espera, estos vienen muy cerca. Vale, sí. ¿Qué? ¿What? Iba a decir, recordad. El charco de sangre es la prueba de que lo habéis matado. Pero justo se levanta el cabrón, ¿sabes? Vale, aquí. Es una vela vieja, pero aún así la llama arde muy bien. Pues, no sé, entramos aquí. Es que no me acuerdo ni que había. Vale, enemigos. Es que no sé ni cuánto, coño. Vale, vale. Oh, 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 oh. Creo que me empezaré a llevar la pistola de Rieka por si queda algún crítico, de verdad. Espera, espera, que se me acumulan. Sí o algo azul, creo. No, están los dos. Mira, mira, hierbas azules. Es un espejo viejo y oxidado. Nada, puede reflejarse en él. Vale. Vale, un spray. Eso está bien saberlo. Pero vamos bastante bien de vida, ¿eh? O sea... Vale, notas de la unidad 1. Estamos revisando las instalaciones. Parecen quedar bastantes sustancias químicas. Y los tanques están todavía llenos. Acabamos de llegar y nos queda mucho por descubrir. Pero creemos que los compuestos se pueden mezclar y producir nuevas sustancias. Hay químicos por todas partes, pero no creo que se deba a ningún accidente, sino a un desorden generalizado. Cuando recondicionemos las instalaciones tendremos que pensar qué vamos a hacer con estas sustancias. Hay algo garabateado en el reverso de la nota. Rojo y azul, latido sulfúrico. Verde y rojo, agente corrosivo. Vale. Rojo, azul, sulfúrico. Verde, rojo, corrosivo. Vale. Me parece que lo necesitamos para algún puzzle o algo así. Vale, este es el verde. Vale, Rebeca es la que puede llevar los químicos estos, ¿vale? Hierbas azules. Por si las necesitamos más adelante que nos acordemos que están aquí, ¿vale? Vale, esta es la sala de los químicos, ¿vale? Remember. Y ahora vamos a esta. Vale, balas de pistola. Lo primero. ¿Cuántas tenemos? 39, vale. Un par de cargadores y medio extras. Uh, granaditas incendiarias. Vale, cinta de tinta que no vamos a necesitar. Estas granas serían interesantes llevármelas, ¿eh? Granas de napalm. Que es costa poner granadas incendiarias, pero bueno. A ver. Vale. Es un tablero de ajedrez gigante, ¿eh? Vale, es un tablero de ajedrez. Parece que la partida se ha ganado por jaque. Vale, tenemos... Creo que es el... El rey. Vale. Torre arriba a la derecha. Abajo justo... Rey. Sí, creo que sí. Vale. Dos a la izquierda a la torre y abajo el peón. Vale. Vale, pues tenemos que moverlo en ese orden. Vale, o sea, realmente eso lo tenemos que mover este. Ah, mierda. Espera, lo tengo que mover un pelín más. Vale. Este me recuerda un poco a Harry Potter, el ajedrez ese gigante. Vale, genial. Y un libro. Que creo que tendrá la negra, que le falta la estatua negra que habíamos visto antes. Ya que el libro Good tenía las alas blancas. Pero no puedo llevarlo. Ah, Dios mío. Rebeca. Muchacha. Oh, shit. Vale. Genial. Ahora... Se me había quedado enganchada ahí. Bueno, como veis con esto del mote este de las puertas es un momento de llegar. O sea, es que no me estoy ni equipando armas. Hola, Billy. ¿Qué tal? ¡Vamos! Sí. Sí. Follow me, bitch. Bueno, Rebeca no tiene cartuchos. Aquí hay algo más. Diario 1 de Marcus. Mi diario. 4 de diciembre. Por fin lo logramos. Hemos creado el nuevo virus. Lo hemos llamado progenitor. Quiero repetir todo el proceso para realizar estudios más detallados. 23 de marzo. Joder. O sea, la diferencia es de meses. Spencer dice que va a fundar su propia empresa. A mí no me importa siempre y cuando pueda continuar investigando a progenitor. Puede hacer lo que le plazca. Y esa empresa sería hombrela. 19 de agosto. Joder, los saltos temporales son importantes, ¿eh? Spencer sigue insistiéndome para que sea el director de su nueva empresa. Puede que solo le interese el dinero, pero sea lo que sea no para de presionarme. Aunque quizá pueda sacar partido de todo esto. Necesito instalaciones especiales para estudiar a fondo todos los secretos de este virus. Un lugar donde nadie puede interferir en mis investigaciones. 30 de noviembre. Maldito Spencer, hoy me ha venido con quejas de nuevo. Solo ven progenitor otro medio para satisfacer su avaricia. Idiota. Tengo que pararle los pies. De lo contrario, mi investigación sufrirá las consecuencias. Aunque, yo soy el único que puede desarrollar a progenitor. Así que puedo jugar con esa baza. 19 de septiembre. Lolo, se ha pasado casi un año, ¿sabes? Por fin. He descubierto cómo desarrollar nuevas cepas del virus progenitor. Mezclarlo con ADN de sanguijuela era lo que necesitaba. Voy a amar el virus T, de tirano. 23 de octubre. No avanzo. Experimentar solo con roedores no me sirve de mucho. Los seres humanos serían más adecuados para observar los efectos. Tengo que intentarlo o no avanzaré nunca. 15 de noviembre. Parece que alguien sospecha de mis experimentos. Aunque, quizá sea solo mi imaginación. No importa si se entrometen demasiado, puede que sin querer lo acaben ayudando a mi investigación. Como cobayas. 13 de enero. Lo conseguí, están listas. Mis maravillosas sanguijuelas, solamente privilegiadas como la mía, pueden comprender la importancia de estos momentos de gloria y júbilo. Por fin puedo dar hack al inepto de Spencer. Pronto, muy pronto, lo controlaré todo. 31 de enero. Los dispositivos que creé para proteger mi trabajo han sido manipulados. Es como si alguien hubiera estado buscando el virus T y las sanguijuelas. ¿Estúpido? Sin duda ha sido obra del grupo de Spencer. 11 de febrero. Hoy he encontrado de nuevo pruebas que demuestran que han estado forzando la entrada a los laboratorios. Si eso es lo que pretenden, debo pensar en cómo detenerlos. Quizá deba decirles a William y a Albert que rocíen los pesticidas. Sé que puedo confiar en ellos. Aparte de que en mis queridas sanguijuelas. Por supuesto. Pero Spencer seguro que no se detendrá. No sé. Presentaré el virus T en la próxima reunión de directores y obtendré mi merecido reconocimiento. Eso de que puede confiar en William y a Albert es un poco... La verdad. Anda, vámonos Rebeca. Vale, entonces... Iré solo. Y con Rebeca necesito dejar aquí cosas. Porque claro, William no tiene para llevar más mierda. Ah, pero mira, lo puedo desechar, vale. Pero porque necesito... Vale, espérate. ¿Dónde estaba la estatua? No, en este piso no. Vale, estaba... Ah, vale. O sea, tengo que bajar abajo, vale. No creo que me encuentre zombies, sinceramente, así que... Pero bueno, por si acaso. Nunca se sabe. Bueno, aparte de este. Buen esquive, eh. Buen esquive. I know. Hostias, me cago en la puta. ¿Qué te ha dicho? Bueno, bueno, no pasa nada, no pasa nada. No pensé que estaría tan cerca de la puta estatua, macho. Aquí. Vamos a abrirlo exactamente, el ala que falta. Vale. Y ya tenemos... La figurita negra. Hostia, mira, veis. Rebeca se refleja aquí en la ventana y todo. Por eso os digo que este remaster me parece bastante más trabajado... Que el... Bueno, espera. Que el... Que el del 1. A ver. Pavo, muérete. Gracias. Vamos a hacer un pequeño rodeo. Vale. He gastado las balas. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Si no, voy a hacer así. Bueno. Eh... Bueno, no sé por qué lo he hecho. Porque realmente quería cambiar la pistola a Billy. ¡Vamos! Ok. Sí, quería cambiar la pistola a Billy, realmente. Lástima que no se pueda descargar. Porque no se puede... No, no la puedo descargar. Vale. Es una mierda. Entonces, nada. Voy a ir así. Vale, sí, esta la voy a desechar aquí. Ya está. Vale. O sea que Rebeca se encarga de lanzagranadas. ¿En serio está herida? Lol. Vale, a ver. Rebeca, quédate aquí. Me parece que venían los monos ahora. Creo. Creo. Así que vamos a... A ver. Vale. La otra estatua. ¿Cómo que no hay por qué usar esto ahora? A ver. Vaya, qué especialito. Tengo que ir justo por delante, macho. Vamos, Rebeca. Oh, mierda. Vale, un par de escopetazos y son... Ahora Billy está jodidilla. Vale, creo que Rebeca está más jodida aún ahora. Está jodidilla. Vamos a entrar aquí. Monitor room. Vale, esa. Vaya. Está cerrada. Vale, es típica sala de guardar. A ver. Lista de internos del correccional. Matthews, fallecido, calver e incinerado. Mitch, Keith, Savage, Royce. Traslado a los laboratorios. Considerado como especimen. Clark, Ellens. O sea, vemos que hay varios que los transportan. Varios fallecen. Los individuos trasladados deberán dejantarse y bajar la lista de internos. Se estaban experimentando con mucha gente. Vale, vamos a hacer una cosa. Vale, vamos a hacer una cosa. Vale, Rebeca. Cógete esta hierba. Vale, quiero que Rebeca voy a usar esto con Rebeca. Y esto se lo voy a dar a Billy. Creo. Como Billy aguanta bastante, ¿sabes? Con que vayamos así yo creo que ya va bien. Vamos a hacer un guardadito por si acaso. Es que no me fío de esta parte, la verdad. Billy 03, Observatorio. Vale. Entonces, esto lo desechamos aquí. Desechar. Hostia, pues no. Tengo casi cartuchos de escopeta. Tendré que moderarme un poco. Vale. No había... Ah, mira. O sea, para que sepas lo que tienes que hacer ya te lo ponen bien de esto. Te lo señalan bien. A ver, Rebeca. ¿Qué puedes tener que me pueda ayudar? El lanzagranadas. Vale. Por si acaso. No. Al revés. No sé. Es una rejilla de ventilación. Rebeca podré alcanzarlas si se suben los hombros de Billy. Impulsar a Rebeca. Estoy casi ahí. Estoy feliz de que pueda ser de servicio. Es cuando me quedo vendido con Rebeca. ¿Sabéis? Pero bueno, si eso pasa, cargo la partida y le doy un arma y ya está. ¡Oh, Dios mío! ¡Uy! ¡Sala de tortura, eh! Alfred Ashford disfrutaría aquí. Sí. La Siron Maiden. Sobre el generador. Cayó un rey en el generador recientemente y sigue sin funcionar. Normalmente esta situación no me importaría, pero el equipo de la caldera está en la misma sección. Por eso el equipo se ha debilitado. Deshabilitado, iba a decir. Probablemente habrá que repararlo una y otra vez. Para salir rápidamente hay que poner el indicador a 70. También se debe comprobar que se ha conectado toda la cadena. ¿Vale? Está cerrada, ¿vale? Vale, 70. Panel de mandos del generador. Vamos a ajustar el panel entonces. No sé si era... Espera. Voy a enfiarme de mi intuición, ¿vale? O sea, de mi memoria. No. Sobrecarga. No. Vale, pues mi memoria es una puta mierda. Si os lo digo. Creo que era arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, creo. Abajo. ¿Puede ser? No. No. Vale. Vale. Vamos a hacer arriba. 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 Abajo. Abajo. No. Demasiado abajo. Vale. Espera, 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 espera. A ver. Primero arriba. Segundo abajo. Quizá podremos hacer arriba, arriba, abajo. Oh, no. Mierda. Ah, Dios, no. No me acuerdo cómo era. A ver. Voy a probar abajo. Empezando por abajo. Arriba. Se volvemos a cero. Genial. Uy. Y ahora todo arriba. Uy. Casi. Creo que el último. A ver. Vamos a probar con este arriba. Arriba. Abajo. Wow. Arriba. Creo que ahora sí. Bien. Ahora. ¿Veis? O sea, son el del medio o abajo. Vale. Me acordaba que era algo así. Vale. Vale. Mira. Hemos desbloqueado esta sala también. Vale. Aquí tenemos que venir con Billy. Ahora es verdad. Esta parte me acuerdo. Esta parte me acuerdo. Tienes desbloqueado tu tiempo. Ya he aclarado este lugar para mí mismo. Lo que significa que tú estás desbloqueando. Y yo soy muy territorial. Los monetes. Los odio. O sea, todas las veces que he jugado a este juego he acabado odiando a estos putos monos. En serio. Tienes desbloqueado. Yo simplemente diré adiós a Umbrella. La arma biológica utilizando el T-Virus ha casi sido completada. Nuestra única tarea permanente es obtener datos de combate. No puedes ser seriosos. No puedo abandonar mi trabajo. Me he terminado la investigación sobre el T-Virus, pero necesito un poco más tiempo para completar el más poderoso G-Virus. Haz lo que quieras. Yo seguiré mi plan inicial y traigo los miembros de los Estars a la mansión. Su entrenamiento de combate superior debería hacerlos sujetos de test de prueba perfectos. Bien. En la meantime, algo debe ser hecho sobre ese maldito. Como me recuerdo, URC está equipado con un dispositivo de desbloqueación en el baño. Pero lo encontraré. Lo encontraré. Lo estableceré. Lo estableceré. Y annihilarar el plan inicial de nada más que una masa de ropa. ¡Oh! ¡Oh! ¡No puedo! Aquí ya volveremos después. Vemos algo de Rebeca. ¡Wow! Vale, voy a ver la escopeta porque van a salir monos ahora. ¿Me queda espacio? No, vale. Porque como hay hierbas por aquí. Pero voy a hacer una cosa. Voy a coger una, aunque sea. Me la voy a tomar. Ya está, por ahí solo es seguro. Encima son súper resistentes los hijos de puta, ¿sabes? Que sí, Illich help. ¿Y a mí quién me ayuda? Hijo de puta. A ver... No, sí, espérate. Me van a matar aún haciendo un Sturlock, ¿eh? Lo que yo os digo. Espérate. ¡Oh! ¡Me acaban de matar! No me lo creo. Putos monos de mierda, por eso los odio. De hecho, en mi primera partida morí aquí también. Hijos de puta. Bueno, vamos a ir rapidito. ¿Qué cabrones? No, no, es que esta vez voy a ir directo a donde está Rebeca. O sea, paso de mierda, Dios lo digo. Sí, sí, es que es muy difícil. Es muy difícil. O sea, es que claro, te empiezan a hacer Sturlock, lo habéis visto. O sea... Bueno, primera muerte ella. A ver... Eh... Sí, espérate. Rebeca, dame tu... Hostia, mira. Dame tu... Lanzagranatas. O sea, vamos a pasar ya a lo que son las... Coger el documento, eso sí, para tenerlo. Vale, como ya lo hemos leído, paso de volver a leerlo. Vale, ahora ya sabemos. Cuatro arriba y la del medio abajo, ¿vale? Arriba. Arriba. Abajo. Y los demás arriba. Ya veis, son jodios por eso. Porque además que se mueven mucho. Sabéis, o sea... Ya os digo, aguantar un par o tres de escopetazos. O sea, es impresionante. Y eso que me he tomado ya la hierba aquí, ¿sabéis? Vale. Pasamos, pasamos... Pasamos. Vale. Venga, viene. Vamos, Miko. Ya está. Vale. Supongo que te debería agradecerte. Vale. Hey, Chris. Gracias por el seguimiento. Usa... A ver, a ver. Quiero usarla. Vale, gracias. Eh... No, no las llevarás. No, no. Lo que haré será ir directo a donde está Rebeca. Sí, yo te digo, no me voy a entretener ahora. Voy así todo tieso. Esos hijos de puta saltan hasta la pared, eh. Los mamones. Creo que era esta sala. Sí, vale. Eh... Ya, yo pensaba que me seguías ya, pero bueno, no te preocupes. Más vale tarde que nunca. Espérate. Te voy a tirar. Gracias. No mencionarlo. Solo manteniendo mi palabra. De acuerdo. Que nos acercamos a cooperar con otros. Recuerda. Este es Rebeca. Prueba. Rebeca. Este es Enrico. ¿Has logrado encontrar Poen? Prueba. Rebeca. Me responde. No, señor. No encontré. Ya has encontrado él. Proyebamos a buscar por él. Prueba. Rebeca. Mi primera misión, y ya he desobeyado las órdenes. Mucho para mi gran carrera de la ley. Yo no he llamado niña ni nada. Billy, solo tengo que saber. Tengo que saber la verdad. ¿Has matado a 23 personas? No te voy a juzgar. Solo quiero saber la verdad. Llevo en este momento. Nuestro unión fue a Afrique para intervenir en una guerra civil. Nuestro misión fue hacer una escena de guerrilla, ubicados en el bosque. Tengo un poco de camino de nuestro punto de entrada. Algunos murieron de la calor. Los otros fueron matados. En fin, solo los cuatro de nosotros sobrevivieron. No. 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 En todo momento estaba en contra de matarlos, porque eran inocentes que no habían hecho nada, pero le cargaron el muerto a él. ¡No! ¡No! ¡Para! ¿Entonces has ejecutado a esas personas inocentes? ¿Los? Olvete de eso. No importa más. Eso fue entonces, esto es ahora. Además, dices que no me juro. No te juro, pero eso importa. Mira, ahora mis personas piensan que has matado a esos MPs en el van, pero no creo que lo hiciste. Sí, pero es lo que dice Billy, o sea, les dan coordenadas equivocadas y llegan a un poblado de gente que no tenía nada que ver, gente inocente. Pero claro, es lo que dice, como no podían volver sin resultados, lo que hacen es masacrar gente inocente y decir, bueno, pues sí, esa gente está infectada. Voy a seguir corriendo por lo largo que pueda. Eso es todo. Entonces, te voy a dar mi pistola. ¿Estás en ofensivo verde, Rebecca? Creo que sí. No, cómo se hacía lo de... Vale, ofensivo. No, quiero que vengas conmigo. Vale, entonces... El techo se ha derrumbado y se ha abierto un gran agujero. Vale, no voy a guardar. Porque...